Ya sabéis que desde que empezó esto de la pandemia, pues Disney suspendió los espectáculos, tanto en Al Aire Libre como en teatros. No ha habido ningún espectáculo programado desde marzo de 2020 y hoy vamos a enseñaros al fin el primer show y el primer espectáculo que se ha programado este año 2021 tras la pandemia aquí en el parque de Disneyland París. Vamos a ir luego al parque Walden Studios donde se acaba de presentar el nuevo espectáculo Disney Junior Dream Factory que está situado en un nuevo teatro, un nuevo anfiteatro, que ha sido creado a tal efecto, un teatro que parece, por lo que hemos visto en vídeo, espectacular. Una puesta en escena súper chula, así que acompañarnos en este día por Disneyland París porque vamos a ver por primera vez este espectáculo que se acaba de estrenar, el día 1 de julio fue el primero y que esperamos que sea eso, el primero de todos los espectáculos, el primero de muchos espectáculos que van a ir regresando de forma paulatinamente a Disneyland París. Buenos días, en nuestro segundo día al parque en Disneyland París. Te veo cargado de maletas. Y en nuestro tercer día aquí, venimos del Hotel New York y a Top Marvel de pasar una noche, bueno, pasar 24 horas grabando vídeos en el Hotel New York y a Top Marvel y ahora venimos aquí otra vez, de nuevo, a comprar la entrada de Jesús, la entrada Privileg y a andar al parque de Disneyland. Bueno, y como venimos del Hotel New York y a Top Marvel y esta noche volvemos a la vida de pobre, a la vida de hotel asociados, vean ve, para no tener que ir hasta el hotel y volver al parque, que podríamos haberlo hecho, pues vamos a dejar las maletas en la consigna porque la consigna es careta. Los precios son 6, 8 o 12 euros dependiendo del tamaño del bulto o de la mochila o de la bolsa que dejéis. La taquilla esta o la consigna cierra hasta 45 minutos después del cierre del parque. Hoy, por ejemplo, el parque cierra a las 9 y hasta las 9.45 de la noche podemos venir a recoger nuestro equipaje. Con el paseo anual Infinity he dejado 3 bolsos, o sea, una maleta, una bolsa y una mochila gratis porque los paseos anuales Infinity, esa es una de nuestras ventajas, que tenemos hasta 3 bultos para poder dejarlos en la consigna y además durante el día podemos venir las veces que queramos a sacar o meter cosas de las maletas. Así que está genial y bueno, pues hoy nos hacía mucha falta utilizarlo y gracias a que tengo el paseo anual Infinity, pues lo he podido hacer. Jesús quiere enseñar su entrada de hoy porque como venimos del Hotel de Marvel, mira que chula, es la de Spiderman. En el primer día le tocó Elsa, hoy oye Spiderman. Pero me gusta mucho más la de Spiderman, no sé. Después de sumergirme en el mundo Marvel, me ha gustado que metas y yo toque Spiderman. Pues nada, vamos para adentro. Así que vamos para adentro, para el parque. Recordar mi mejor consejo, cuando suelen las músicas fuertes aquí en Main Street es que viene algo, no sabemos el qué, pero viene un desfile. Puede ser las princesas, el tren de Alicia, el pez de las maravillas, algo mágico. ¿Quiénes ha ido también por este lado? justo frente al cookout barbecue que además va a ser donde vamos a comer hoy porque el año pasado nos costó mucho trabajo bueno no lo conseguimos encontrar abierto entonces aquí en front de la junta al pin driving pueblo y frente al cowboy cook up barbecue tenemos el mitad y con goofy vaquero que además había anunciado un nuevo traje para un nuevo outfit para goofy vaquero que podéis ver aquí pero hoy todavía no está o sea se ve que han tenido un pequeño retraso así que intentaremos esta semana encontrarlo con el nuevo outfit bueno yo creo que no entramos aquí desde noviembre de 2019 hace casi dos años el cowboy cook up barbecue uno de mis favoritos de comida rápida nos encanta el olor el ambiente y una curiosidad si os fijáis esto es como una granja y aquí ha montado la fiesta y fijaos en las sillas porque todas las sillas son diferentes no hay ni una silla bueno pero las mesas están llenas de sillas diferentes porque claro la gente de cada casa se ha traído una silla distinta y se ha venido aquí a comer así que es muy curioso ese detalle esa curiosidad muchas veces nos preguntáis que el precio de los menú de comida rápida aquí los hay desde 14 euros los hay acceder ante 14 euros 15 euros 17 euros y luego el mundo los niños como nosotros siempre venimos sin niños nos olvidamos casi siempre perdón aquí en uno de los niños vale 9 euros y son dos salchiches a la brasa con patatas fritas bebidas y un postre que creo que es algo de mínima vivión y tengo mucha hambre y tengo una sé que estoy deshidratado en nuestro sitio favorito este a ver si me hemos dicho que es el agua matada por las patatas fritas y por el que va pero este realmente a mí me gusta incluso más porque nos gustan los dos que yo el cabal no me lo puedo comer el cabal no me trata es que las patatas fritas son muy grandes pero este es una pasada lo sabéis me gusta porque en invierno en fin de la chimenea grande esa y puedes comer frente a la chimenea una experiencia súper chula me gusta también porque muchas veces hay música en directo y pues hay una banda tomando como y me gusta porque hoy esto está muy tranquilo está la gente muy silenciosa y es como no hay barulho no hay ruido es como si hubiera niños no hubiera gente gritando no hubiera gente alzando la voz la música han puesto como súper de la siesta y además me gusta también por lo grandes son los platos y por la tarta este postre es una pasada y una tardita es como un crumble de nueces de pecado enseña tus costillas bueno mira mi plato es el plato del sheriff vale el más caro en un 4 17 euros pero es que mira lo que trae pero como no pique eso es la del costillón de costillón de de cerdo trae pollo un mulo de pollo y una salchicha de estas asadas y millones de patatas fritas además hay una buena noticia pero yo no sé en la cuenta de la monta de jesús tengo nada más pero casi no lo veo bueno pues para mí sí es uno de mis sitios favoritos milán parís calidad-precio bienestar y además está fresquito porque es como una especie de rancho la hamburguesa de aquí está muy buena me la he pedido sin salsa porque la salsa es muy agria pero tiene muy buena pinta y lo mejor de todo es que hay mayor mensaje es que este sitio camina de la mano de la quinaguet más o menos parecido verdad así que bueno vamos a comer para los que sois raros comiendo como yo la mejor hamburguesa del parque para mí sin duda es ésta tiene aros de cebolla le da un puntazo y luego quitarle la salsa porque la salsa amarga lo digo para los que no le gusta a la salsa un día esta hamburguesa en sí señor y encima mayonesa gente pues nada chiquilla para comerme al aire libre hemos salido de del restaurante porque antes estaba aquí mini justo detrás de estas mesas estaba mini vestida de vaquera que ya no sólo la hemos visto y la hemos saludado hemos estado con ella haciendo fotos muy viva pero cuando hemos salido para comerme el poste al lado de mini ya no estaba ya se ha ido pero bueno igualmente porque es una tarta de nueces que está de verdad está muy buena sabe como a tostallito una de las atracciones que han reformado y que han restaurado durante el cierre del parque este año 2021 ha sido ésta la de blanca nieve y los siete lanitos os recomiendo que montéis y os fijéis mucho en los detalles en los colores en cómo han vuelto todos los efectos que esta atracción original del año 92 con el tiempo que ha perdido bueno ahora sí que si estamos en el parque quality studios y mira que outfit de la estatua de mickey fantasía estoy estrenando mi sudadera de mickey fantasía de la shop disney que está también de la colección de este año del aniversario del 80 aniversario de fantasía todos los detalles que tiene es una pasada la sudadera parece que la estoy vendiendo pero no la subiendo imagina porque ya no está a la venta o sea se agotó y esto ya no se vende en ningún sitio mirad está abordada mira la manga con la escoba vale de fantasía y los cubitos luego tiene aquí bordado de mickey y el logo de fantasía además está abordado que se nota que esto es calidad buena llamada flodera súper gorda bueno tiene el edad dorado de la cremallera y ahora si le damos la vuelta creo que tiene algo en el gorro jesús 1 y por el otro lado que por ahí it's kind of fans to do the impossible es hora de hacer lo imposible algo así no no it's fine o sea es guay hacer lo imposible bueno y ahora la parte de la espalda que es chulísima a ver fantasía que guay las orejas que son de estados unidos me las regaló me las mandó mi amiga liana y son unas orejitas que lo que es la oreja así es como de peluchito super cookie y no se venden en europa todavía así que es exclusivo total de la pasarela vuelve los espectáculos a mis lamparis con esta música épica vamos a ver el show de disney junior dream factory en el nuevo escenario estudio nos ha gustado mucho la verdad que la puesta de escena es espectacular el juego de luces la calidad artística del espectáculo con cantantes con bailarines con personajes me ha gustado muchísimo sobre todo los colores del show y la iluminación me ha dejado con la boca abierta tiene efecto de pompita y estoy seguro que todos los niños se lo van a pasar súper bien viendo a vampirina fascinancia timón mickey mini y bueno una pasada así que bueno ojalá esto siga buen ritmo y ojalá paulatinamente vuelvan a otros espectáculos como por ejemplo miki el mago el distanciamiento de físico dentro del teatro se realiza porque hay como un montón de cojines y se supone que debe dejar un cojín entre grupos hacer buen uso de los cojines y no os sentéis al lado de un grupo que no sea el vuestro vale para dejar así espacio de seguridad y luego al evacuar el show verdad al evacuar el show también hay como un protocolo para que vayan saliendo la gente poquito a poco y ali es un choque no sé yo nunca he visto un que me dejó así bueno viene la venga otra vez en el coche de la stars and cars varias veces al día pasan por aquí y yo quien quiero ver a jantorela de bill que no la hemos visto todavía así que bueno si veis a jantorela decirlos a mi parte bueno como veis aquí en el parque wolding estudios también hay animaciones todos los días hay pequeños desfiles pequeñas cabalgatas acabamos de ver a la vi en el coche del antiguo star sancar y ahora estamos viendo igual que el año pasado a los increíbles mister increíble y elástico en los patinetes estos hay motorizados que van ellos por el músico por el parque estudio y también sale rueda de que tengo muchas ganas de verla desde el punto de la noticia os informo de que el fotopad han quitado las fotos de varias atracciones de piratas y de bus de llegar mínimo justamente las dos que hemos venido porque yo he montado en la tabla y la tabla si tiene la tabla si tiene y btm que yo sepa también porque sepa es que los que pese a comprar un fotopad yo antes me preguntaría qué atracciones tiene fotopad además han quitado los fotopad después el parque ya no hay tantos fotopad como antes bueno hay personajes que si tienen fotopad si hay algunos que tienen fotopad se harán hay magic shots pero veis he visto menos también que hay más gente total ver más gente es como que los fotógrafos se camuflan un poquito más bueno yo creo que la cara la proyección yo creo que la han cambiado no estoy seguro pero yo creo que la ha cambiado estamos en bus light gear bus light gear que le han hecho muchos cambios ha estado un año de renovación y prácticamente es una de las novedades de año 2021 bueno novedades bueno a ver lo que han hecho es pintar han han arreglado algunas dianas que no funcionaban pero luego la relación sigue siendo la misma novedad me refiero porque el año pasado estaba cerrada todo el año lleva cerrada desde enero de 2020 así que es novedad que esté abierto enero de 2020 así que no tiene que ser muy difícil La gran mayoría pierde mil puntos Pero hay que tener más Más malo que yo es en Bujla y Gia Bueno, ven, que os voy a presentar a alguien que también es muy malo en Bujla y Gia ¡Hola! ¿Quién es peor en Bujla y Gia? Yo, tío, he hecho 19.000 Horrible Yo le he dado, he hecho más puntos porque he ido a surf Yo he ido por el surf A este lo acribillo yo, vamos De una vez que Carlos me mueve eso Y él se pone muy bien ubicado para él Pero a mí pues Así que nada, malísimo, malísimo Pero bueno, es lo que hay ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde está Orbitron? ¿Dónde está Orbitron? ¡No! Pierde toda la gracia esto sin Orbitron ahí ¿Desde cuándo no te montan Stuntur? Pues en Stuntur no me acuerdo Pero lo que sí sé es que ya sé que no tiene Plexiglas Y que no vamos a ver nada Pero bueno, no hombre, algo se ve Es que no vamos a ver nada ¿Has dicho que no tiene P-Ciglas? Que sí tiene P-Ciglas Ah, tiene P-Ciglas P-Ciglas Tiene P-Ciglas Vamos a pedir primera fila Como el... Vamos a pedir primera fila Es que sin eso es una cata Bueno, ahora nos vamos a montar en Stuntur Y yo os voy a dar un consejo Aquí también hay Plexiglas colocados entre las filas Que eso lo hacen para aumentar la capacidad Pero yo recomiendo Ya vamos a pedir ahora la primera fila Porque la primera fila no tiene Plexiglas Es que la Plexiglas es un coño Tenemos que ver las películas ¿Para qué? Para cuando vayamos a Disney World Pero si no vamos a ir a Disney World Si no abren las fronteras Bueno, pero seguro que podemos ir Y no sabemos de qué va a ir El día que va a ir Diga, venga, abrime una frontera Seguro que no me da tiempo de ver las películas Hay una cámara de infrarrojos de calor Y tú haces así Y se mueve la pantalla Ya no sabe Como es el gusanito Oye, pues muy chula La verdad A mí para mí me gusta mi Star World Esta, ya sabes que hay como varias misiones Dentro de la atracción Te pueden tocar como varios viajes Carlos sabe seguro más de eso que yo Sí, tiene una serie de vídeos aleatorios Y puedes empezar pues En el mismo que empezaste la otra vez Pero a lo mejor el siguiente ya no lo es Acaba diferente Bueno, y yo este es que no había visto nada O sea, yo este no había visto nada Ni siquiera cuando aparece este guapa ahí Contra el cristal Ni cuando te meten en el agua O sea, nada Este está muy chulo, la verdad La pena es que no se pueda elegir siempre Es que te gustas A veces sí que vas a repetir ¿Tú eres capaz de decir ¿Dónde hemos ido? Pues hemos estado al principio En una estación O en un destructor estelar Donde estaba el alcohol milenario Luego hemos ido al planeta de los Wookiees A Kashyyyk Y luego hemos estado En el espacio donde estaba La Federación de Comercio Tenía un bloqueo hecho para entrar en Nabú Hemos entrado en Nabú En la parte de los humanos Luego nos han metido para el mundo Gunga Y luego hemos vuelto a salir otra vez En la parte de Nabú de los humanos Yo es que lo que tengo que decir Es que venimos tampoco a esta zona A esta atracción Incluso a la tienda Que incluso el Merchant parece como novedoso Nosotros hemos visto esta parte Es que nosotros esta parte nos venimos mucho Como sabéis Aún no hemos visto las películas de Star Wars Necesitamos un confinamiento nuevo Para ver las películas Porque para que pudiéramos ver las de Marvel Necesitamos un confinamiento Pero bueno Tenemos el objetivo Y cuando lo haremos Y cuando lo haremos Y cuando lo hagamos Nos encantará seguro La experiencia está guay Y la atracción está bien hecha No sé El viaje parece un viaje extra estelar Después de haber visto esta película Claro Y aquí veo las películas Lo que pasa es que Me toco también la antigua La que baja así Esquivando Cosas Esa me aburría un poco ya Bueno Eso va cambiando Ya Bueno Venga Vamos a seguir Estamos ya muertos de cansancio Y vamos ya para Casa Casa Bueno Pues mira que taza Me voy a comprar Gracias a Shomar de la Vega Que nos hizo un super chat Para que nos comprásemos La taza del Pride Que es súper bonita Se me antojó Desde el principio del viaje Mira que chulada La Elasa Y nada Shomar de la Vega Muchísimas gracias Y ya la hemos comprado Para nuestros desayunos Y estas orejas tan chulas De Make a Wish Al final son las que voy a sortear En mi sorteo de Instagram Porque he llegado A los 20.000 seguidores Y Mis seguidores se merecen Un sorteo Y ya Yo creo que también es tradición Cada vez que vengo A Disneyland París Comprar unas orejas Para sortearla Entre la gente Que me sigue en Instagram Así que Si no me sigues todavía Hazlo ya Soy Dani Mormagic Bueno y ya pues Me compré la mochila Del Pride ¿Vale? Que de Mormagic Por fin Después de tres días La usaré mañana Con el outfit Que está muy bueno Es súper chula Es súper chula Además es que es de Long Flight Y es súper bonita Se nota la calidad buena ¿Eh? Hombre Vale 50 pavos Como para no notarse Me encantan las tintas Mira No Hay una cosa que he visto Ahora que me gusta más Que si te fijas En el estampado Tiene como símbolos Del parque Tiene snacks Tiene un prescel Tiene los calzoncillitos Estos de Mickey El gorro de Mickey Globos de Mickey Tiene como símbolos De los parques ¿Quieres que grabe la mochila? Es muy guay Mira veis Tiene incluso como Tiene muchos Tiene hasta el Dole Whip Mira El Dole Whip Una manzana de caramelo de Mickey Tiene un Mickey bar Muy guay Están muy chulas El castillo de Disney Muchas cosas muy chulas Bueno Pues ya se acaba el día Aquí estamos en un banquito De menge stream Estos mando Una fanta de naranja Haciendo algo Que no hacemos casi nunca Que sentarnos A ver a la gente Pasar por aquí Por la calle Han pasado Mickey y Minnie Están arriba ya En el balcón De la estación de tren De menge stream Despidiendo a la gente Chiquillo Lula Despidiendo a la gente Recordad que es una animación Que se hace todos los días Durante una hora Desde media hora Antes de que empiece El cierre del parque O sea Desde media hora Antes de que cierre el parque Hasta media hora Después de que cierre el parque Aproximadamente Así que bueno Hoy estarán pues De 8 y media de la tarde A 9 y media de la noche ¿Vale? Para despedir A todos los que se van Marchando del parque Y ahora queda lo mejor De todo Que es recoger Las maletas Montarse en el autobús Del hotel Y volver al hotel Vean ve Pues sí Hoy estamos muy cansados Como todos los días Pero que ha sido Muy intenso Hemos estado prácticamente Media mañana En el hotel de New York Grabando Y luego hemos estado Aquí en el parque De Disneyland Haciendo atracciones Hemos visto el nuevo Espectáculo De Disney Junior Hemos estado con Carlos Hemos hecho atracciones Hemos ido de compras Un poco de todo Y nada Gracias a todos Por estar ahí Por seguir apoyándonos Por todos los likes Y nos vemos mañana En otro vídeo más Gracias a todos Nuestros miembros Infinity A Johan Arbois A Luis LCR A Jessica Torrado A Javier Hernández Lois, Hannah Clay Y Carmen Pérez Benito Alfonso y Candelaria Cristina y Chaso Irene, Francis Isidro y Melisa Beatriz Gordillo Beatriz Vaca Mirta Padilla Inés Mateo Ruth Rivera Clara Begué Mundo Neo J Cerrol Matute Bruno Sandra Álvarez Frank y Caro de Huelva Sergio y Carol A todos ellos Muchísimas gracias Y chicos, si todavía no habéis subido en nuestro canal de YouTube Hacerlo ya Vamos a seguir subiendo vídeos de este viaje Por favor, dadle a like al vídeo Porque nos ayuda un montón Y muchísimas gracias a todos por esta magia Nos vemos en el próximo vídeo Chao toia oooohh all ¡Suscríbete al canal!